Hola, hola niña, mazaleña. ¿Cuántos años tiene usted? 20 años. ¿Descansada o soltera? Soltera. No. ¿Pero a qué se dedica? ¿A qué se dedica su vida? Estudia, trabaja. ¿Canta? ¿Qué canta? A ver, cántese un cántese algo. Vamos nomás para acá para que no interrumpa. Que no interrumpa. A ver, aquí, aquí para acá, sí. A ver. Para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y no se vará. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Usted canta en los carabobos? ¿Qué canta cuando la contratan también? Claro. ¿A ti la contratan aquí en Monchala? ¿A dónde no va a cantar? Canta así en cumpleaños, en cosas pequeñas, empezando también en Portobelo. ¿Recién está empezando a cantar? No, ya llevo tiempo. ¿Y cómo es su nombre artístico? Lady Dian. ¿Lady? Sí. ¿Dian? ¿Qué quiere decir Dian? Dian. Dian, Dian, por mi segundo nombre, Dian. Ah, ya, ya, ya. ¿Y ustedes ya tienen tiempo así, estirándole a la música? Sí, ya llevo. ¿Y qué? ¿Ah? Desde los ocho años canto, pero desde los quince años me hizo canto. ¿Usted canta y hermano con su papá? Ah, la hermana y el guardia. Y el guardia. ¿Almana con el hermano? Ay, padre. ¿Y después de cantarse otro? ¿Otra? Sí. ¿Cuál sería la de...? ¿Por qué cantante? ¿Ah? Camila, la de... ¿Qué es su mamá? No. ¿Cómo...? Este... ¿Ah? ¿Qué le tomaba el... Toma, un chato. Toma, un chato. Toma, un chato. Toma, un chato. No, no, quisiera así porque... No, no, un ratito. Salí del trabajo y ahorita, y como lo vi... Soy su fan. Ah, ya. Cámbese ahí, que toque la idea. Ya. A ver, ¿cuál no vamos a cantar? La de... Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Bebe, si mis lágrimas fueron en vano. Si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Ya. Bueno, muchas gracias, que Dios la bendiga. Y espero que se casen muy rápido. Con un buen hombro. ¿Usted estudia? Voy a estudiar. ¿Qué voy a estudiar? Ya, pero no me cojas mucho las manos, que después me enamoro yo. ¿Qué vas tú ya? Portobelo. ¿Qué voy a Portobelo? Arte. Sí, música. Le invito a Portobelo para que conozcas. Ya, pa' que estos días estamos por allá. Gracias. ¿Qué tiene alguna mina allá? Claro, minería, el oro, el guarapo, la Mallorca, el todo, se va para allá. Chévere. Cuatro. No, 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 no.